Víctor Lojero, delantero de Alebrijes de Oaxaca, dijo sentirse muy bien en su debut ante la afición oaxaqueña. No, bien, tranquilo, el equipo estaba jugando bien, en lo personal me sentía muy bien, pero pues bueno, las cosas cambian dentro del terreno de juego cuando pasan esas circunstancias de un hombre menos, intentamos, pero ya no pudimos aguantar el final. En lo particular me sentí muy bien, y el equipo estaba haciendo un buen partido hasta antes de la expulsión, expuso el delantero más regular de la liga de ascenso en los últimos años. Sí, estuvimos ahí, tuvimos oportunidades, Dani tuvo una por ahí, pero el portero la sacó bien, y no queda más que seguir trabajando, seguir insistiendo y esperar ganar ya lo más pronto posible. El refuerzo del conjunto oaxaqueño para esta temporada, sobre el encuentro afirmó que Alebrijes tuvo oportunidades, pero que no les queda más que seguir trabajando. Estoy contento, agradecido porque me recibieron de buena forma, obviamente esto va comenzando, pero ahí se empieza a ver, la afición está metida, que nosotros estamos bien y que el equipo quiere estar mejor, pero hay que seguir trabajando para ganar, no sirve solo jugar bien, sino ahora también hay que ganar. El delantero se mostró agradecido por el recibimiento de la afición en el Benito Juárez. Sí, contento, contento, se agradece que tengan esos gestos, obviamente uno trata de dejar todo dentro de la cancha, me tocó salir por circunstancias del partido, entonces no queda otra que estar ahí, que apoyar a mis compañeros que le toquen entrar y hacerlo mejor. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna. Gracias.